¡Ale, la paz! ¡El pueblo no sabe! ¡Ale, la paz! ¡El pueblo no sabe! ¡Ale, la paz! Acabrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Muy buenas, soy Yamila Purofilin y estoy presentando en Buenos Aires el disco Julio Cortázar Sons, tributo Yamila Purofilin. Este es el año, Cortázar, hace 100 años que el cronopio mayor llegó a la vida y no se irá nunca más, porque somos muchos los que le queremos. Quiero dedicar este texto, este pequeño momento que tengo con ustedes a todos los cronopios, a todos los amantes de Julio que también han gustado, han disfrutado de nuestras canciones, de esos ocho poemas que he musicalizado con compañeros músicos y que hemos presentado junto con Jorge Guigliano en Buenos Aires. Muchísimas gracias, muchas veces. El texto que voy a leer, el poema se titula To the Dark Lady, viene a ser A la Dama Oscura. Una antigua vez más se alza el reclamo desde el canto trivial y la guitarra, la doble soledad que nos amarra noche a noche en un bar. Y no te amo, no es el amor, no es nada más que el amo, con tu piel, tu saliva, con la garra que delicadamente nos desgarra cada vez que en tus muslos me derramo. Dos cuerpos que murmuran su vigilia bajo el empecinado sentinela del simulacro de este amor yacente. Qué amarga servidumbre reconcilia la sombra equinoxial que te modela con esta pálida aura de occidente. La Habana, 1967. Julio Cortázar. Gracias. 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 Gracias.